Todo comenzó en una tranquila noche de Fortnite cuando yo estaba jugando con mi nueva skin de la hamburguesa y de repente el juego decidió hacer lo siguiente Yo me da una rabia cuando me maten en este modo de juego Me da como el doble de rabia que en el modo normal, entonces imaginaos Dale, dale, dale a cambio Ha ocurrido un error, ha ocurrido un error Os preguntaréis por qué estoy entrando a Fortnite, los que acabáis de entrar al directo Porque me han matado y apuesto, ha ocurrido un error de la reventada que me han pegado Mira, ya me estás tocando los c*** Ya me los estás tocando ¿Qué pasa tío? ¿Qué sucede? Voy a reiniciar la play porque esto no es normal He entrado dos veces seguidas a Fortnite Y me ha echado las tres tío A ver si por favor lo pido Fortnite va, porque me ha asustado bastante tío Dos veces seguidas, tirándome del juego, ha sido algo bastante turbio Oye, 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 oye Me estoy asustando mucho ¿Voy a tener que ponerme a jugar a Black Ops 3 tío? ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿Que me voy a tener que poner a jugar a Call of Duty Black Ops 3? Porque yo ahora mismo estoy flipando muchísimo Si me meto otra vez y me da error Me rayaría muchísimo Gente, wow, rarísimo Nunca me había pasado, te banearon ¿Te imaginas que me han baneado? Sería lo último después de dejarme aquí más dinero Que un ganso Justo en ese momento me empecé a rayar bastante Porque el chat de mi directo era todo el rato Te han baneado, eso me pasó a mí Es que te han tirado la cuenta Es que te ha baneado Epic Games Y empecé a entrar un poquito en pánico Carga un poquito Battle Royale, entramos Sí, carga, carga, carga ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Por favor, eh Y estamos... ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo miedo Tengo muchísimo miedo en este momento 3, 4, 8, 7, 8 Barra 0 Vale, ¿esto qué es? Se ha producido un error en la aplicación 1. Cierra la aplicación Instala el software de sistema Y las actualizaciones de juego más reciente Si has cambiado el disco del sistema Vuelve a instalar el disco del original Si vuelve a producirse el error Realiza una copia de seguridad de los datos guardados Y a continuación Accede a ajustes Inicialización Y escoge inicializar la PS4 Voy a probar a reiniciar Por última vez La PS4 Incluso no reiniciarla Sino apagarla Y encenderla de nuevo Y si no funciona Tendré que hacerlo de inicializar Que a lo mejor Se me borra la Play Y estalla O yo estoy flipando, tío He reiniciado la Play 4 Pero que la he reiniciado De que la apago La enciendo Y a ver si ahora va Fortnite Ha estado a punto de entrar a Battle Royale Pero de repente me ha sacado Busca el error en Rubias 19 ¿Sabe qué página es, tío? No la conozco Rubias 19 Moments que están entrando Verás tú cómo me salga otra vez el error ¿Cómo me voy a callar, amigo mío? ¿Cojo? Sí, sí, sí Venga, vamos, ajustes Inicialización ¿Esto qué es? ¿Me estás diciendo de verdad Que tengo que Formatear mi PS4? ¿Lo hago, gente? A mí me estoy bastante nervioso Tienes que actualizar ¿Pero qué voy a actualizar? Vale, voy a probar con Black Ops 3 Ah Espérate que se está actualizando Bueno, le voy a dar a actualizar Y si es una cosa que pasa Con todos los juegos Tendré que Tendré que inicializar Que es formatear la consola Prueba en PC A ver si te han baneado Me parece una buenísima idea ¿Te imaginas que me han baneado en Fortnite? Pero si yo no he hecho nada Si lo único que he hecho ha sido Dejarme Cientos de millones de euros En este videojuego Sería lo último Que me hayan baneado a mí En Fortnite Battle Royale A ver, chicos Os pongo aquí mi pantalleta Vamos a ver si Si aquí esto funciona Actualización requerida Venga, actualiza Voy a actualizar aquí Lo más grande ¡Eh! Se ha actualizado Acaba de terminar la actualización De Call of Duty Black Ops 3 Vale Volvemos Al mejor Call of Duty de la historia Por cierto Black Ops 3 Vale, go Si me he hecho también De Call of Duty Black Ops 3 Es Que el problema es de la Play O sea, que el problema Sí, que el problema es de la Play Si no Tan solo sería de la aplicación de Fortnite Y podría probar a A reinstalarlo o algo así ¿De acuerdo? Me está dejando, tío Vamos que si me está dejando Uy, que recuerdos me está dando esto Fortnite de PC Actualización completada Si no va aquí Me voy a rayar muchísimo Si no me va en PC Es que me han Me han baneado literalmente de Fortnite Tío, ¿qué está pasando, tío? De verdad De repente me ha empezado a tirar de la Play No me deja entrar Siempre se me queda pillado en el mismo sitio Y ahora estamos probándolo en PC No me fío ni un pelo de que funcione Vale Battle Royale Boom Ahí lo tenemos ¿Tú te imaginas que me echa y estoy baneado? No me lo puedo creer ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es ahora? ¿Esto qué es ahora? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ahí llevo chortos! ¡Qué calor! O sea, puede ser que cuando te baneen en Fortnite Es como que parece que se te crasea todo ¿Me han baneado en Fortnite? No me lo puedo creer Voy a entrar otra vez Voy a entrar otra vez Estoy flipando mucho, tío O sea, no he hecho nada Aparte de dejarme puto dinero en este videojuego ¿Y me estás diciendo que me han baneado? Ahí, ahí, ahí ¿Vale? Battle Royale ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa? Estoy flipando O sea, no es coincidencia Que en la Play de repente me tire Y que en PC Se crasee el juego Esto no es coincidencia Aquí hay gato encerrado Lo voy a probar en móvil Es lo único que me queda Ya por probar ¿De acuerdo? Lo voy a probar ahí Y si ahí también me echa Es que oficialmente Me han baneado en Fortnite Aquí tenéis Voy a bajar un poquito el brillo ¿Vale? Así estaría bien Llegó la hora de la verdad De probarlo en móvil Si aquí me han baneado O sea, sabéis que ¿Vale? Battle Royale 100 jugadores Iniciando Descargando Venga, vamos a descargar Más actualizaciones ¡Oh, bueno, puto! Voy a poner una canción Que mientras tanto Nos tranquilice ¿De acuerdo? Una taza Una tetera Un subnormal Baneado en Fortnite Me cago en mis muertos Y en Epic Games Hasta la polla Estoy Estamos terminando la actualización Chicos, vamos a ver Estoy un poco nervioso Imagínate que me han baneado La cuenta en la cual Tengo más dinero en skins Que vale mi casa Verificando Se viene el momento de la verdad Soy un chico bueno Verás tú si al final Me tengo que comprar El Note 9 Simplemente porque va a ser El nuevo dispositivo Donde yo juegue Sí, encontrar mi cuenta Pero, pero Pero vamos a ver Pero vamos a ver Me da igual, tío Me da exactamente igual, tío ¡Eh! Me ha dejado Estoy dentro Mirad Estoy jugando ¿Me dejará entrar a una partida? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vale, controles Me ha dejado Me ha dejado meterme Esto significa que no estoy baneado O sea, sí que puedo jugar una partida ¿Veis? La puedo jugar con total normalidad Entonces, ¿qué cojones pasa, tronco? O sea, ¿qué está pasando? Grefg jugando en móvil Es que esto es Es que esto es la mierda No, no podría yo No podría yo soportarlo Ni un segundo ¡Ni un segundo! Vale, fuera, 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 fuera Voy a probar una vez más A iniciarme en Play y en PC Y si no va No sé, tío Es que esto parece un directo De hacer el parguela Es que no parece otra cosa, tío Es que estamos aquí Sin jugar a Fortnite Intentando buscar la solución Vamos a intentarlo Posiblemente con todas nuestras ganas Y chuchuá, chuchuá Chuchuá, guau, guau Brazo tendido Puño cerrado Luego se arriba ¿Qué pasa? Cabezas atrás Chicos Voy a por la Playstation 4 de Torete Meteré mi cuenta Lo probaremos ahí Si no va Estamos muy jodidos Vuelvo En un minuto Voy a probarlo, chicos Desconecto Y vámonos Os dejo con esta musiquita de fondo Que os hará más a menos de la espera Vale, estoy con la play de Torete Con su cuenta A ver si me deja Jugar con su cuenta ¿De acuerdo? Dímelo Dímelo en el pecho Dámelo Tíramelo aquí Vale Se queda igual de pillado Que mi consola Antes cuando lo estábamos probando Battle Royale Entramos Y justo cuando se ve el menú Es cuando a mí me tiraba Y estaba el error de aplicación Vamos ahí, Torete Vamos ahí Vamos ahí Ojo Le funciona perfectamente Le funciona Tan perfectamente Que estoy rayado Moviendo la cintura Me banean en Fortnite Y yo no lo sabía De verdad que a estas alturas No sé O sea, esta va a ser la prueba definitiva A él en su play Le está dejando jugar perfectamente Si a mí en su misma play En la que va al Fortnite No me deja jugar con mi cuenta Ahí es cuando nos tenemos que rayar Muy pero que muy en serio ¿De acuerdo? Así que vamos a intentarlo Aceptar Ahí está mi usuario ¿Lo veis? Ese es mi usuario De acuerdo Vamos a entrar En Fortnite Battle Royale Llega el momento de la verdad Tío Si no Si de mi cuenta se sale Me voy a rayar muchísimo Porque va a ser problema mío De Epic Games De mi cuenta Del baneo Del siglo Algo No lo sé No lo estoy entendiendo Voy a poner una canción Para tranquilizarme chicos Simplemente un poquito antes ¡Turuleta! Vale De momento bien Recordemos que me echaba de la cuenta Justo a darle A Battle Royale Cuando aparecía Lo más mínimo El menú Ahí es cuando me decía Fuera de aquí ¿Sí? 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 La gallina Turuleta Ha puesto 4 Ha puesto 5 Ha puesto 6 ¡Suscríbete al canal!